Con la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 26.331, o también llamada Ley Bonasso, de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques Nativos, se implementan zonas o categorías, digamos, de uso del suelo. O sea, hay una restricción de acuerdo al color. Entonces, tenemos las zonas verdes, donde se puede hacer libremente un cultivo, o sea, mediante un plan de cambio del uso del suelo, se puede desmontar y pasar a un cultivo agrícola. Luego, el otro extremo es la zona roja, donde está totalmente restringido el uso, y es una zona destinada a la producción de bienes ambientales, o de servicios ambientales, mejor dicho. Y luego está la zona amarilla, que es una zona donde se ha pensado una producción sustentable, pero de especies nativas. A partir de esta demanda concreta, que en el NOA es de una gran magnitud, porque estamos hablando de unas 3 millones de hectáreas, es que el INTA empieza a trabajar en un proyecto a nivel nacional de domesticación de especies nativas forestales de alto valor. Las especies han sido designadas por los propios beneficiarios. Hemos empezado a trabajar con el cedro, que es una especie emblemática, y ahora estamos trabajando con otras especies, como por ejemplo, la fata, el apacho, la araucaria, en la selva misionera. Y bueno, lo que hacemos es todo el proceso de domesticación, o sea, la generación de material de propagación mejorado, o sea, material genético, y también estamos probando todas las tecnologías de cultivo. Una de las formas hibiculturales más apropiadas en zona amarilla es la de enriquecimiento, que consiste en la plantación en picadas, que son entradas dentro del bosque, que principalmente es un bosque degradado, donde se sacó las mejores especies y los mejores ejemplares, y nosotros proveemos del material para hacer esta sustitución, digamos, o para enriquecer. Por eso se llama la técnica de enriquecimiento. Entonces, se hace una plantación en líneas, cada aproximadamente 4 o 5 metros, entre ejemplares, y entre una línea y otra, o entre picadas, entre 8 y 10 metros. Entonces, al final del turno, vamos a tener 250 ejemplares por hectárea aproximadamente, y bueno, este es un sistema que tiene una buena rentabilidad, dado que, por ejemplo, en el caso del cedro, es una de las especies principales dentro del mercado, y tiene un alto valor, unas 10 veces más que un pino, para que tengan una idea.